guarbi se acabó bueno yo soy una persona que invertido en diferentes ponzi diferentes multiniveles y sé exactamente qué es guarbi y sé exactamente que ganes el que es diferente multiniveles y ponzi bueno guarde un ponzi pero para los que no lo sabían yo he invertido ahí varios amigos también tienen mucho dinero ahí pues cuando un ponzi comienza lo primero como debe hacer es invertir y sacarle provecho y después retirarse porque porque todo ponzi siempre tiende a caerse ya sacaron las primeras excusas ayer me dio un webinar de casi una hora y 40 minutos un webinar que si bien que reinversión actualización que no dejo que la gente puede sacar a dinero pero tienen que entender algo ese es un ponzi eso no es que están actualizando nada nada de eso es que poco a poco el ponzi se va cayendo porque es una pirámide multinivel pirámide es algo que tiende a caerse es algo que si no ingresan más dinero si no ingresa más gente siempre caen eso siempre necesita que ingrese gente ingrese dinero entonces como ya ingresan mucha gente ya no está permitiendo pagar el 1.5 que pagaba diario ya bajaron hasta 1.25 entonces muchachos lo que puedan sacar su dinero en guardia pues sáquenlo sáquenlo de una y listo y listo ya pues lo que ganaron pues prácticamente yo y mucha gente pues ya ganaron ya ganaron y punto ya ganaron y ya le sacaron el provecho y chavos métanse en otro ponzi sáquenle provecho y saquen su dinero antes que se acabe pero digo yo como por experiencia propia mucha gente muchos amigos un amigo pues perdió casi 13 millones también una plataforma igual algo arby que nunca se iba a caer máximo pues que es el director de warby dice muchas cosas pero no establece exactamente lo que es entonces les digo yo como consejo si tienen su dinero ahí cuando les permita sacarlo sáquenlo todo todo y punto o trabajen con las ganancias o métanse en otro ponzi en lo que sea o inviertan en otra cosa pero no se queden ahí porque van a perder su capital cuando ustedes menos lo piensen eso no es un negocio eso no es un emprendimiento no 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 eso no es emprendimiento no es negocio no es absolutamente nada es algo que tú invertías que ganabas el 30 por ciento ninguna empresa y ningún banco te da al 30 por ciento de rendimiento mensual ninguna ninguna porque eso es ilegal entonces si ya aprovecharon este ponzi si aprovecharon lo de igual bien bueno aprovechen lo aprovechen lo saque su dinero y punto cuando les permita sacar su dinero sáquenlo y punto y ya métanse en otra vaina e invierten en otra cosa emprendan de verdad hay diferentes emprendimientos por internet que son de verdad que son emprendimiento un ejemplo canal de youtube entonces muchachos este es un consejo de una persona que ya conoce mucho sobre internet ha estado en las verdes en la madura ha invertido ha perdido dinero entonces yo sé de que les estoy hablando besos